¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así es, no es fácil hermano, la turbulencia se pone fuerte cada día, pero qué lindo es saber que nuestro capitán se llama Jesús y con él somos más que vencedores, ¿verdad que sí? ¡Aleluya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que mi barquilla quiere pasar hasta el puerto de Cana, mi barquilla quiere llegar!